¡Soy de guerreros señores y por qué no habrá de encontrar! ¡Soy de guerreros señores y por qué no habrá de encontrar! ¡Soy de guerreros señores y por qué no habrá de encontrar! ¡Soy de guerreros señores y por qué no habrá de encontrar! ¡Soy de guerreros señores y por qué no habrá de encontrar! ¡Soy de guerreros señores y por qué no habrá de encontrar! ¡Soy de guerreros señores y por qué no habrá de encontrar! ¡Soy de guerreros señores y por qué no habrá de encontrar! ¡Soy de guerreros señores y por qué no habrá de encontrar! ¡Soy de guerreros señores y por qué no habrá de encontrar! ¡Soy de guerreros señores y por qué no habrá de encontrar! ¡Vamos, muchachos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡A ver, un aumento de aquí! ¡Se llega! ¡Ahí esperen los infernos! ¡Vangan haciendo las ruedas! ¡Sigan haciendo las ruedas, robando las ruedas! ¡Nosotros estamos con ustedes! ¡Agárrate! ¡Una bola! ¡Primo! ¡Y seguimos, seguimos! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Y dónde están las mujeres! ¿Dónde están las que estaban en el charco aquí a su amor todavía? ¿Y el rey? ¿Dónde están las que mandan en su casa? En ese momento todas mandan en la casa porque, bueno, ahí está la policía, sino en la esquina. ¡No, no, 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 ¡Gracias! 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 ¿Y cómo les abatean a las mujeres y a los hombres o qué? ¡A ver! ¡Una huella a las mujeres! ¡Una huella a los hombres! ¿Quién vale esta noche? ¿Las mujeres o los hombres? ¡Los hombres! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Ey Ok, vamos a tener un partido Vamos a hacerlo más bonito Vamos a hacerlo más bonito Vamos a hacerlo más bonito Yo quiero alquinar a las mujeres Primero estando de la pista Solamente las mujeres acompañando Acompa que se llena Solamente las mujeres Yo quiero que las empiecen Y cómo se maten gusanos Ahí hay alguien que les empiecen Y cómo se maten gusanos A ver Dice, dice Y cómo se maten gusanos Y cómo se maten gusanos El gusano se maten El gusano se maten 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 Una buena para la anyways! Jijicей! Como se mata el santo! El valor se mata el santo, se mata el santo. Se mata el santo, se mata el santo. Así es así , así es así! ¡Se mata el palacio de sí! hay una mujer que nos quiere saber cómo se va de gusano una mujer herida que no le tenga miedo al marido y como se va de gusano y como se va de gusano 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 los abrazos para la señora André para los caballeros Daniel Caballero pasen los caballeros ahí va uno no va más uno, va dos caballero, caballero ok sale, dice y como se va de gusano y como se va de gusano el gusano se va de 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 gusano y 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 ¡Gracias! 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 ¡Es algo que necesita, algo que necesita! Hombre que bonito, vean los aplausos que bonito ¡No!